Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en una nueva entrega de su programa Lo que los padres deben saber. Como siempre, feliz, contenta, agradecida primero de Dios por permitirnos llegar hasta ustedes y luego de cada uno de ustedes por sintonizar este su programa, donde todos aprendemos, un programa de calidad, porque eso es lo que queremos llevar hasta sus hogares, esos temas interesantes que nos permiten guiarnos en la vida. Sabemos que no hay un manual, pero aquí tratamos de llevar esos temas relevantes para que todos, absolutamente todos, aprendamos. Qué mejor forma de iniciar, como siempre, con esa frase del día. La familia es como las tramas de un árbol. Cada uno toma diferentes direcciones. Pero las raíces son siempre las mismas. Tomar en cuenta esto nos lleva a analizar qué tan profundas necesitamos las raíces. Para que independientemente de las tormentas que puedan llegar, se mantengan firmes en la tierra. Cuánto, cuánto nos dice esta frase, como siempre. Y es que debemos de estar pendientes, atentos a qué tan profunda estamos llevando estas raíces. Recuerden esta frase, somos como un árbol, con ramas, ¿verdad? Cada uno de nosotros representa parte de esta rama, pero siempre con la raíz en el mismo lugar. Y ahí es donde debemos de analizar esos valores que estamos inculcando en la familia. Esos valores que estamos no solamente hablándolo, sino también poniéndolos en práctica. Porque no podemos olvidar bajo ninguna circunstancia la importancia de modelar cada uno de las actuaciones que nosotros hacemos. Recuerden que nuestros hijos siguen nuestros pasos y que ellos aprenden de nosotros. Entonces, además de hablar, además de decirle, vamos a actuar con coherencia en eso que decimos. Y llegó este momentito especial de Padres al Día. Y vamos a ver qué nos trae Yuderti Vargas en el día de hoy. Hola, Yuderti, ¿cómo está? Bienvenida nuevamente a tu programa. Gracias, Dalina. Yo feliz de estar otra vez con ustedes. Dalina y nuestro público, hoy le traigo un tema que muchas veces puede verse hasta como tabú. Ajá, cuéntanos, ¿qué nos trae? Sí, porque a veces no queremos tocar el tema. Pero hoy vamos a hablar sobre los embarazos en los adolescentes. Y fíjate que digo los adolescentes, porque cuando la muchacha se embaraza, no se embaraza sola. Entonces, hoy vamos a tocar este temita que puede ser un poco controversial. Te escuchamos. Voy a hablar primero de estadísticas. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Se define el periodo de adolescencia entre los 10 y 19 años, pero que puede verse interrumpida esta evolución, estos cambios que se sufren, el cuerpo de los niños entre, puede ser cambios físicos, psíquicos y hasta bioquímicos, ¿verdad que sí? Entonces, cuando hablamos que estos cambios pueden ser interrumpidos por un embarazo, afecta mucho a todo lo que tiene que ver, tanto en casa, a mamá, al adolescente o a él adolescente. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cinco mujeres tienen hijos antes de los 18 años. ¡Wow! Una estadística alarmante. Muy alarmante, Dalina. Pero también se dice, según estadística, que cada año se producen en el mundo 16 millones de nacimientos de mamás adolescentes. Las estadísticas siguen preocupándonos, ¿verdad que sí? Sí, es muy alta. Claro que sí. Y tú sabes dónde ocurren estos embarazos, pues en las regiones más pobres del planeta, donde una de cada tres mujeres son madres en la adolescencia. ¡Qué difícil! Muy difícil. Muy difícil, yudekis, sin embargo es una realidad que vivimos a diario. Exactamente, Dalina. Vamos a estar ajenos a ella. Y lo peor de esto, Dalina, es que todos sabemos que esto sucede y como que no tratamos de hacer nada. O sea, lo digo de manera educacional, de manera que pueda llegar a las madres y a las mismas muchachas. ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo evitar parar su adolescencia? ¿Cómo evitar parar su forma? Y ver que su cuerpo no está preparado para esto. Sí, porque tú decías algo muy importante, son cambios que se generan en todos los ámbitos. Exactamente. Físicos, psicológicos, bioquímicos. Bioquímicos. O sea, y sobre todo el cambio social. Hay un cambio. Hay un cambio. Es real. Exactamente. Y es que, y el cambio social a veces es preocupante, ¿verdad? Porque la muchacha puede, o el muchacho interrumpir sus estudios, pueden pasar muchas cosas, pero sobre todo la salud. La salud de la joven se ve afectada por los malnutrientes, porque puede caer en un cuadro de carencias, de carencias nutritivas, de carencias médicas, porque lamentablemente no estamos preparados para que nuestros adolescentes tengan hijos. Una niña de 13 años no está preparada para tener un hijo. Y que de hecho, Juderky, según estudios se han realizado, en la mayoría de países una persona es adulta a partir de los 21 años, justamente porque psicológicamente y físicamente el cerebro está preparado. Ha llegado a su nivel de madurez a partir de ahí. Exactamente. Obviamente. Sabemos que hay personas que tienen una madurez mucho más tardía, pero este es el promedio, ¿verdad? Entonces, antes de esa edad, es un riesgo en todo el sentido de la palabra. Cuando se dice que los cambios físicos, psíquicos y bioquímicos se pueden ver interrumpidos, es precisamente por esto. O sea, el cuerpo del adolescente no está preparado mentalmente para tener un bebé. ¿Qué va a pasar con su cerebro? ¿Qué está pasando? Y aquí vienen los abortos espontáneos, que el cuerpo puede rechazar esa criatura. No son abortos deseados, sino que el mismo cuerpo rechaza el embarazo. Porque dice, pero ¿qué hace esta? Estoy en el cuerpo aquí cuando tú no correspondes estar aquí. Y por eso muchas niñas hasta llegan a la muerte, en el peor de los casos, cuando salen embarazadas y tienen estos abortos. Y son mucho más las consecuencias a partir de... Y qué triste realidad, porque hay una parte social que influye mucho en esto. Así es. Así es, Dalina. Y sobre todo en la parte social del rechazo, porque es que nuestra muchacha sale embarazada y vemos el rechazo de la sociedad, de los estudios, de la gente. La gente la ve como si tuviera una enfermedad contagiosa. Y peor aún, Yudelki, muchas se retiran del estudio, no porque el centro educativo las saque, sino porque a ellas mismas le da vergüenza. Sí, exactamente. Entonces, ellas mismas interrumpen sus estudios. Otras por malestares, por condiciones de salud. Es que ya no es lo mismo. O sea, no es igual que esta niña, 13, 14 años, lleve su vida normal entre juegos, entre esta etapa que ni soy grande ni soy pequeña, de bromas, de salir con los amigos, de ver películas, a tener que cambiar todo esto para cuidarte tú y cuidar un bebé. Es muy difícil y sobre todo en una familia de carencias. Cuando hablamos de carencias, todos sabemos a lo que nos referimos. Donde va a llegar, donde tengo que prestar, prestar mucha atención a mi hija, ¿verdad? Pero que va a llegar un bebé que también va a necesitar mucha atención, porque por lo regular, estas adolescentes dan a luz prematuro. Sí, sí. Y ahí está la estadística de todos los niños prematuros que están naciendo, que cada día son mucho más. Exactamente. Entonces, mentalmente, ni físicamente, las chicas están preparadas para esta edad tener un bebé. Pero tampoco los niños. Pero mucho menos. Entonces, ¿por qué el muchacho a veces huye? Porque hay que decirlo así, porque se asusta. Porque tiene miedo. Pero vamos a hablar de eso en un momentito. Ahora nos vamos a una pausa. Y cuando regresemos a este tema tan interesante, señores, que nos concierne absolutamente a todos. Y aquí estamos de regreso. En este su programa, lo que los padres deben saber, con este tema sumamente interesante. Y como yo decía, al irnos a la pausa, que nos concierne a todos, y es el embarazo en los adolescentes, con Yuderti Varga. Y nos quedamos, Yuderti, casualmente hablando de que también los varones tienen una cuota de responsabilidad inmensa. Claro está, Dalina, porque la niña no se embaraza sola. Y por lo regular, es alguien más adulto que la niña. Y a veces de la misma edad. Que puede hacer caso omiso. Otros se hacen responsables. ¿Dónde está el, como el, la situación más difícil cuando son los dos de la misma edad? Porque son dos niños que van a esperar otro bebé. Tú lo pones romántico, pero en verdad, muchas veces el muchacho huye, como decía, por el susto. O sea, ya yo no voy a poder seguir yendo a la pelota, como ellos dicen. No voy a poder ir a la cancha. No voy a poder estudiar ingeniería o lo que quisiera estudiar. Porque tiene que dedicarse a atender a esa muchacha y a ese bebé. Que pueden los dos tener riesgo de vida o muerte. Realmente son muchas las consecuencias de un embarazo en adolescentes. Y aún hay más. Sí, podemos, nos podríamos pasar el día entero hablando sobre estas consecuencias. Que por lo regular son funestas. Son muy difíciles. Por lo general, también tienden a ser, a convertirse en hipertensas. A partir de esta edad, por el cuerpo no estar preparado. Así es. ¿Por qué? Porque las niñas, cuando se embarazan con menos de 15 años, hay una gran probabilidad de que esos niños nazcan con malformaciones. Aparte de todo lo que se le puede presentar a la niña en el parto. Yudelki, y hay una realidad social. Tú, que debemos de investigar, de evaluar. Y es que muchas situaciones se dan porque los mismos padres entienden que lo mejor que puede hacer la niña es casarse a temprana edad. Todavía se sigue con esa teoría en muchos lugares apartados de nuestra ciudad. Y es en realidad donde más sucede. Y lo dice la estadística mundial, de la Organización Mundial de la Salud, donde más se embarazan las niñas es en los lugares más pobres. Por tanto, con menos educación, donde se desertan las escuelas, donde no hay universidades, donde las escuelas quedan muy lejos para estudiar. Porque por lo regular decía mi abuela, si tú tienes la mente ocupada, no te ponen lo que no tiene que estar. Y es verdad, es verdad. Diciéndolo así muy llanamente. Entonces, tenemos que ver, tenemos que ver dónde está el problema. Tenemos que ver cómo podemos ayudar. ¿Qué puedo yo hacer como mamá para ayudar a mi hija, para ver que esta situación no suceda? Porque está difícil, y lo sabemos, yo querer que sea como yo quiera, yo como mamá. Y hay otra realidad. Pero mientras más orientemos, Dalina, mientras más estemos presentes como madre, no como amiga, porque creo más en ser madre que amiga, amiga puede ser cualquiera, pero madre estoy yo ahí para lo que tú me necesites. Entonces, tenemos que, como dice el Instituto 512, vamos a tratar de cambiar la conversación, vamos a tratar de motivar cosas que a nuestros adolescentes lo lleven a terminar esta etapa, a terminar esta evolución que tanto es, o sea, que es necesaria, lamentablemente es necesaria terminar la etapa de la adolescencia. Para entonces incurrir en tener una relación más seria y que si esto sucede, ya sea en una edad donde el cuerpo y donde nuestra mente esté un poco más preparada. Exactamente. Y hay una realidad, Yoderqui, a medida que esto sucede, la pobreza aumenta. Exacto. Se agrega otro miembro a la familia. Como decíamos. Donde hay varias personas que no trabajan, donde hay una realidad muy vulnerable. Exacto. Situaciones muy difíciles y donde las cosas se van poniendo más apretaditas, porque ahora cuando llega un bebé hay que prestar más atención, hay que lactar ese bebé, hay que preocuparse por una mejor alimentación. Son muchas las cosas y debemos de verla desde todos los puntos de vista. Así es. Y es que cuando vemos que nuestras muchachas salen embarazadas, como tú dices, lamentablemente en esa casa todo va hacia atrás. Sí. ¿Por qué? Porque lo que había para buscar para todos, ahora hay que concentrarse con un bebé, con un bebé que lamentablemente está ahí y que si nació saludable, gracias, señor. Así es. Pero si nació con problemas de salud, que por lo regular eso sucede, hay que invertir mucho, hay que ir mucho a los consultorios, hay que tener una alimentación exclusiva para esa mamá y para ese bebé. O sea, todo. Entonces, y retrocedemos, Talina. Entonces, yo creo que las políticas estudiantiles deben ser como más claras y como hablarse de estos temas en las escuelas. Yo soy de la que digo que en las escuelas hay que hablar, hay que orientar y dejarnos de andar por las ramas. Vamos al punto donde están las dificultades. Esto es parte de la formación de un individuo. Claro que sí. Y hay que ser realistas. Claro que sí. Así es, Talina. Entonces, las consecuencias siempre van a ser un poco graves. Hay niñas que no, que gracias a Dios han salido embarazadas, que están bien, que sus bebés están bien fuertes. Pero si vamos también a la educación, ¿esa niña no está preparada para educar? No. Porque todavía a ella le falta educación. Es verdad, tiene toda la razón. ¿Verdad que sí? Y hay una parte que como padres podemos hacer, Yuderqui, y es esa parte de dar esa confianza, de comunicar, de orientar. Tú bien lo decías hace un momento, de formar, pero sobre todo de hablar claro con nuestros hijos. Claro que sí. Y no solo hablar claro con las niñas, no, también con los varones. Sobre todo, y que esa frase de que agarren tu gallina, que mi gallo está suelto. Ay, ya, 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 ya. Eso, eso es muy retrógrada, eso es un tema que, es una frase que hay que borrarla, porque hoy en día, si queremos igualdad, si queremos equidad, si queremos inclusión, aquí hay que estar la verdadera inclusión. Vamos a tratar a todos nuestros adolescentes, a todos nuestros niños, por igual. Y yo me incluyo, yo tengo tres varones, y realmente, bueno, hay que poner las cosas claras, porque ellos tienen una cuota de responsabilidad única a la hora de que esto suceda. Y como padres, no podemos apoyarles, ni sacarlo del juego, entendiendo que todo es cuestión de la madre. Así es. En eso hay que estar claro. En eso hay que estar muy claro. Y tú tienes que decirle, yo, por ejemplo, con mi varón, que debe cuidar, y a su novia, que mañana puede ser su esposa, debe cuidarla, debe darle todo el apoyo. Respetarla. Respetarla ante todo. Y esto comienza en el hogar. Esto, esto sale de mí como mamá, de ti como papá, de todo como tutor, de alguna u otra forma. Y cambiemos, cambiemos el lenguaje, cambiemos esa forma de decir las cosas. De decir sobre todo esas. Y seamos claros con nuestros muchachos. Hablemos de esas consecuencias. Hablemosles claro, tanto a él como a ella, de que si tú sales embarazada, lo mejor que puede hacer es, oye, es tener el bebé y que nazca bien, pero y todo lo que trae luego. Y ya está ahí, hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que tenerlo, pero si se puede evitar, hay que evitarlo a toda consecuencia. Y sobre todo las enfermedades infecciosas sexuales. Que vienen también a raíz. A raíz de todo esto. Es que no están ni siquiera preparadas para tener una relación sexual. Es que no. Como tal. Es que no, Dalina. Y entonces en eso, por ahí debemos de empezar. Así es. Por ahí debemos de iniciar. Tú sabes que, que nosotras como madres debemos también enseñar a nuestras niñas desde, desde muy pequeñas a no sexualizarlas. A saber vestirlas. A saber, y no digo que aquí esté el problema. No, no estoy hablando de eso. Pero también cuando yo le enseño a la niña desde pequeña a cuidarse. A que no se vea como un punto. Como un objeto sexual. Como un objeto sexual. ¿Verdad que sí? Que nuestros anuncios todos como que se tiran a esto. Cuando la veo bailando de cierta forma que no es la más correcta. Cuando en eso, en corregir eso, yo estoy ayudando a que mi niña mañana tenga cierta formación. Y esto va a ayudar. Claro, de una forma u otra ayuda. De una forma u otra esto ayuda. Entonces tenemos que tener claro que yo quiero. Pero yo como mamá, soy la que debo tener primero claro que es lo que yo quiero para mis hijos. Y que independientemente de la situación que estén pasando, la mejor opción no es que una niña se case. No. Y yo quisiera, y de verdad, yo estuve en una comunidad donde me sorprendía porque ya en estos tiempos, estar en una comunidad donde te digan, no, tal niña se casó. Y tú diga, pero ¿cómo, cómo que se casó si es una niña? Y te digan, no, ya ya cumplió los 13 años. Y ver los 13 años como una edad para casarse. Para mí fue desbastante. Yo me quedé perpleja. Yo estaba asustada. Claro. Yo dije, pero sigue siendo una niña. Y ellos aparentemente ven que ya a partir de los 13 ya es toda una señorita y que ya tiene paso a dar, ya puede dar este paso. Y para mí fue sorprendente. ¿Tú sabes por qué, Dalina? Porque ven como un, como una forma. Una salida será. De salir hasta de manera económica. Hay alguien menos en la casa. Hay alguien a la que, por lo que no tenemos que preocuparnos. Y si te fijas, todo esto pasa en el entorno más pobre que puede existir. Y no es que no suceda en los entornos de dinero, pero es menos probable. Menos probable. Así es. Yuderti, muchísimas gracias. ¿A ti? Este tema tiene mucho por donde cortar y habría que hacer varios programas de él. Yo te dije que podríamos pasarnos el día entero hablando sobre estas consecuencias tan, tan graves. Pero como para cerrar, por favor, papá, mamá, tutor, dedícale tiempo a tu adolescente. Y ve fomentando la educación desde temprana edad. Gracias, Yuderti. Y a ustedes aún falta, falta mucho más. Así que nos vamos a una pausa y continuamos en breve. ¡Gracias! 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 Y aquí estamos de regreso en lo que los padres deben saber. Gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. ¿Cuánto, cuánto hemos aprendido en el día de hoy? Y hoy, particularmente yo, como siempre, aprendo muchísimo. Y yo espero que ustedes también, esa frase, esa frase que nos pone a pensar, a analizar, a evaluarnos, que tan bien lo estamos haciendo. Que tan profunda están nuestras raíces, como le estamos hablando a nuestros hijos, para que cuando esas tormentas lleguen, ellos se mantengan firmes, porque las tormentas van a llegar. Y qué decir de este tema, este tremendo tema que nos trajo Yuderti Vargas en Padres al Día, donde nos hablaba del embarazo en adolescentes. Y yo quiero que ustedes reflexionen un poquito, porque ella decía algo muy importante, bastante importante. Esto no es responsabilidad solo de una parte, las ambas partes tienen una cuota de responsabilidad. Y ahí debemos de empezar a hablarle a nuestros jóvenes. Vamos a tratar de formarlos desde muy pequeños. Vamos a tratar de hablar de este tema y explicarle las consecuencias. Vamos a sacar de nuestra cabecita todas esas frases que son a veces machistas, a veces nos mandan un mensaje muy errado. Y vamos a cambiar la conversación. Vamos a tratar de cambiar esos temas por cosas realmente importantes e interesantes. Pero sobre todo, vamos a hablar claro, vamos a comunicar. No esperemos que tengamos la situación encima para pelear. No, vamos a hablar y vamos a inculcar todos esos valores que realmente necesitan en el día justamente de hoy nuestra sociedad. Y no esperemos a un tiempo perfecto. El tiempo perfecto es hoy y hay que empezar. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Gracias por compartir este momentito aquí en lo que los padres deben saber. Será hasta una próxima entrega, donde estaremos con temas tan interesantes como el que tratamos en el día de hoy. Será hasta una próxima entrega. Bye, bye. Adiós. ¡Gracias!